El sol volvió a brillar, la primavera es verdad Las flores nuevas se ven, eso es donde la nación Al cielo voy a pintar, mis alas a desplegar Por la hermosura de este día, día, día que me da El verde es mi jardín, el cielo de mi color Las aves cerca de mí, me guían a donde voy No existe ningún lugar que lo que quiera intentar Si fuera el último día, 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 día No hay lamentos ni juramentos que impidan La vida siempre sigue igual Sigue igual Desde los tiempos que estamos dentro Caminar, suerte dará libertad Al cielo voy a pintar, mis alas a despegar Por la hermosura de este día, día, día que me da El verde es mi jardín, el cielo de mi color Las aves cerca de mí, me guían a donde voy No existe nada más que lo que quiera intentar Si fuera el último día, 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 día que me da No hay lamentos ni juramentos, sin juramentos, sin juramentos, sin vida La vida siempre sigue igual Sigue igual Desde el hecho tiempo que estamos dentro Caminar, perdida de libertad 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 ¡Gracias!